¡Bamba, instrumento! ¡Qué golita! ¡Corazón del Sur! ¡Para ti, achireña! ¡Esos recuerdos de Armando Laura! ¡Señora María Loza! ¡Así es Berto Alavi! ¡Señora Beatriz Cárquiz! ¡Estoy unido por la fe! ¡Te fuiste con otro querer! ¡Cuidado, regreses llorando! ¡Como los hijos de Achiri! ¡Y te los pedí una y otra vez! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Cuidado, regreses llorando! ¡Cuidado, regreses llorando! ¡Cuidado, regreses llorando! ¡Cuidado, regreses llorando! ¡Rubacorazones! ¡Un saludo a la Fraternidad Cultural de Moreno y a Chachis! ¡25 de Julio, hijo de Achiri! ¡Y a la Mamá Tomasita, que está en el cielo! ¡No te olvidaremos! ¡Voy gozando con banda instrumental, Chukiego Bolivia! ¡Corazón del Sur! ¡Cuidado con tu orgullo! ¡Cuidado con tu orgullo! ¡Y luego tengas que arrepentirte! ¡Qué bonito que se ve! ¡Vamos por la Plaza Principal! ¡Apá va a ir a la Casa nochmal! ¡Ya no cesalizamos! ¿Qué Te Pasa Chiren, zalcro! ¡Que Te Buston! ¿Qué Te Pasa Chiren, ¿Por qué Te Viste? ¡Cuántas Veces Prometiste Que Me Quería?! Ahora que te fuiste con otro querer Cuidado que un día tú vengas llorando Ahora que te fuiste con otro querer Cuidado que un día tú vengas llorando No me dejes, no me dejes cariño mío No te vayas, no te vayas allí Yo y Manu, Tata, somos los hijos de Achiri ¡Y sombrero! ¡En correcta formación! ¡Ay cariñitos! ¡Ya te dijeron! ¡No quieres ni mirarme! ¡No hagas caso de esos comentarios! ¡Chisme por aquí y por allá! ¡Que no son verdades! ¡Un saludo a los fanáticos de Soncachi Grandes! ¡Basante Franco y Quispe, Susana Vidal! ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Con banda en comentar! ¡Chucago Bolivia! ¡Corazón del Sur! ¡Arriba es Hinchada! ¡Ay cariñito! ¡Ay cariñito! ¿Qué te pasa? No quieres ni mirar ¿Qué te han dicho de mí? ¡Ay cariñito! ¿Qué te pasa? No quieres ni mirar ¿Qué te han dicho de mí? Digan lo que digan Digan lo que digan No hagas caso a la gente Sabes que los dichos Son de acá o el te Digan lo que digan No hagas caso a la gente Sabes que los dichos Son de acá o el te Chismes por aquí Hay chismes por allá Del guillo al lecho Hay mucho trecho ¡Zuquiago Bolivia! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Arriba el folclor! ¡Los vamos a llevarle! ¡A mi Bolivia! ¡Qué bien, qué bien! ¡Avanzando, avanzando! ¡Avanzando, avanzando! ¡Juyuyú! ¡Juyuyú! ¡Avanzando, avanzando! ¡El y coño! Don Alfredo Chiquimia, Fernando Torres, Erick Coyo, Artén Gazuli, Villamuchoques Ay cariñito, ¿qué te pasa? No tienes ni mirar, ¿qué te han dicho de mí? Ay cariñito, ¿qué te pasa? No tienes ni mirar, ¿qué te han dicho de mí? Digan lo que digan, no hagas caso a la gente Sabes que los dichos son de acá o de acá Digan lo que digan, no hagas caso a la gente Sabes que los dichos son de acá o de acá Chismes por aquí, hay chismes por allá Del bicho al lecho, hay mucho trecho No hagas caso de falsos comentarios Que los dios Matraques en lo alto Que suene, que suene Al horífono Así me gusta Uy, uy, uy La ultimita Que se va, que se va Que se va